Hola, vamos rumbo a la cascada La Humeadora, haciendo caso omiso a muchas recomendaciones que nos sugerían no llevar la moto por este camino, pero decidimos arriesgarnos, decisión que desencadenó una serie de preocupantes sucesos que empezaron con esto y terminaron con esto. Todo inició aquí, en la casa de la señora Flor, el primero de varios ángeles que conocimos en este recorrido, una señora hermosa, amorosa y muy amable que tiene su casa al inicio del camino hacia La Humeadora y que nos permitió dejar allí tres de las siete maletas de la moto. Tiene una pequeña tienda de venta de snacks y un espacio donde suelen dejar carros o motos quienes van hacia la cascada. Aquí dejan el carrito, por ahí se lo guardamos, hace como ustedes dejan sus maletitas y cuidamos como cosa propia, porque si el que no cuida lo ajeno no cuida lo propio, pues gracias a Dios hay unos días de temporadita y hay otros días de soledad, pero ahí toca poner el hombro porque no hay más que hacer. ¿Y entonces, Marcia, de qué vive? De la punta de papito dio así, pues ya ves impotente y cayó así. Pasa una vez es duro. A nosotros nos encantó conocerla, estamos felices de conocerla. Transitar la vida no es fácil, como tampoco lo será este camino. En un comienzo pensamos dejar la moto ahí donde la señora Flor, pero un señor que bajó en una camioneta nos dijo que el camino estaba pasable para una moto como esta, lo que nos animó. Y realmente tenía razón, el camino estaba muy transitable a una buena parte y además era un día soleado y el piso estaba muy seco. El trayecto total es de casi 7 kilómetros hasta la humeadora y ya habíamos avanzado casi la mitad cuando nos encontramos con el primer tramo con barro. ¿Por qué nos caímos? Bueno, yo tengo cero experiencia en off-road, así que a mi parecer, ustedes me corregirán en los comentarios, hubo una decisión mía errada y otra acertada. La errada fue no bajar la velocidad lo suficiente pensando que era barro duro, cuando en realidad estaba como una mantequilla y el fondo tenía como unos turupes que me voltearon la dirección a la izquierda. La decisión acertada fue frenar al ver que íbamos directo a este hueco. La frenada tumbó la moto, pero si nos hubiéramos ido al hueco, la situación podría haber sido muy grave. Al final esta fue una buena caída, yo quedé de pie y Giovanna no sé cómo quedó sentada sobre el maletero. Ahora la misión es levantar la moto en este piso resbaloso sin que se vaya al hueco que está a unos pocos centímetros. Comprobé la teoría del viajero motociclista Charlie Siniwan, que levantar la moto de frente es más fácil que hacerlo de espalda como lo dicta la técnica. Son más de 200 kilos, sobre barro que tiende a deslizar la moto y que me impide aferrar los pies con firmeza. Al final, reto superado. Hablo de la levantada porque ahora se venía un problema más y era este. Al caerse, la moto rebosa la gasolina del carburador, inundándolo y dificultando el encendido. Era cuestión de insistir y eso hizo Rafa muchas veces, demasiadas veces, lo que terminó por agotar la batería. Y ahora tocaba empujarla. El tema es que hacia adelante el camino iba en su vida lo que hace la moto más pesada y hacia atrás pues barro. Así que ni modos. empujamos varias veces y la moto no encendió. Pero la energía protectora de la montaña nunca nos abandona. Así que aparecieron tres ángeles del camino. Y con su ayuda, finalmente la moto encendió. Seguimos avanzando, pero las condiciones del camino empezaron a tornarse cada vez más inestables. Piso húmedo y resbaloso. La textura del terreno era cada vez más arcilloso y además inclinado. Decidí pedirle a Yoja que se bajara para yo adelantarme solo y explorar mejor las condiciones. Porque el tema ya no era únicamente volvernos a caer, sino que ya la moto iba sin batería. Y si se apagaba, en terreno resbaloso e inestable, sería imposible prender la empujada. Además, ya estábamos escuchando truenos y el día se nublaba. Finalmente llegué a este punto, donde pude ver que abajo en la curva la cámara no lo capta, pero ya hay demasiado barro blando. Y decidí que por hoy ya había arriesgado suficiente. Así que... Me devolví y decidimos que Yoja seguiría sola a pie hasta la cascada y yo buscaría un lugar donde dejar la moto. Ahí hay un punto en el que ya no, ya no pasa. No, no, aquí ya la vuelta ya no pasa. Ahí hay una bajada que está horrible. Bueno, yo me devuelvo. Sí, cualquier cosa yo te llamo. Igual si no hay... Yo te envío WhatsApp o algo. No muy lejos de ahí encontré esta, la casa de Doña Celia y Don Pedro. Otros dos ángeles del camino que sin saber quién era yo ni de dónde venía, me permitieron dejar la moto en un lugar seguro y techado. Rafa se devolvió. Voy a dejar la moto en un punto. Ya me quité el casco y bueno, me voy con la gorra porque está haciendo no mucho sol porque pues ya está tardecito, pero... Bueno, acá vamos. Camino a la humeadora. De aquí para adelante, a pie hasta la finca Campohermoso, lugar donde se encuentra la cascada y donde nos hospedaríamos los próximos dos días. Bueno, de la experiencia de hoy, ¿qué puedo decir? Una de las experiencias tiene dos posibilidades, que son decisión propia. Y es ver lo positivo o ver lo negativo. Pero siempre existen las dos posibilidades. El que las toma es uno. Yo me siento muy contento de la experiencia de hoy. No me gusta caerme, la verdad. Pero puedo decir que salimos muy bien librados porque ninguno de los dos, gracias a Dios, me pasó nada. Tuvimos un momento en el que nos preocupamos porque la moto se le fue la batería, pero llegaron personas, nos ayudaron. Y eso a mí me gusta mucho porque siempre, siempre hay gente buena, siempre hay gente que lo ayuda a uno. Bueno, de haber dejado la moto a la mitad del camino, me pareció excelente, me siento muy contento de haber tomado esa decisión. Me disfruté mucho del viaje y sobre todo quedé muy tranquilo, que la moto quedó allá, bien. Y bueno, mañana a disfrutar todo. Aquí ya llegué al sitio. Allá hasta atrás, la cabaña, donde voy a estar esta noche. Y bueno. Ya estamos juntos otra vez, así que nos acomodaremos y por supuesto los saludaremos a ustedes con más calma. Qué rico encontrarnos nuevamente, después de este reto que hemos tenido, en esta experiencia nueva, hemos llegado a la finca Campohermoso, donde vamos a conocer la gran cascada a la humeadora. Aquí nos están preparando la cena en una cocina de leña, al estilo de las abuelas, con el toque mágico de don Augusto y Fabián. Amanecimos en la finca Campohermoso, propiedad de don Franklin Mateus, quien ha condicionado una linda cabaña hecha de madera de aquí mismo. Apta para unos 17 huéspedes, alimentada eléctricamente con paneles solares, y la idea es tener la experiencia de dormir con el arrullo del campo, el río y además muy cerca la cascada, lo que permite un aprovechamiento máximo del día, como lo haremos nosotros. Después del desayuno, nos equipamos para ir al encuentro con la humeadora. Don Franklin dirige personalmente la guianza y lo acompaña a Julie, una de las guías de acá. Este es el río Castame, que da el gran salto a la humeadora. Observen su hermoso color miel, producto de los taninos del roble que tiñen sus aguas, manteniendo su pureza y limpieza. Es realmente hermoso. Primero que todo el río no está contaminado en la parte alta, en ninguna parte. Y segundo, pues nace en lo que es la Reserva del Parque Nacional Alto del Río Fonse. Este parque pues es una gran riqueza de roble que hay. En roble se agrega una sustancia, los taninos, que cuando tienen contacto con el agua, el agua cambia de color, queda color miel. Entonces, hay muchas personas que la adjudican inclusive propiedades medicinales a este tipo de agua. Aquí está la cascada la humeadora, llamada así por los vapores que revientan en su caída de 11 metros sobre roca, atomizándose y formando una nube que parece de humo. En la vida como en el río, todos llevamos una fuerza interna poderosa. Fuerza que en las caídas genera un impacto que define nuestro camino. Podemos continuar avanzando como el agua del río sin cambiar lo que éramos antes, con el riesgo de volver a caer una y otra vez. O podemos levantarnos y elevarnos como lo hace la humeadora, para seguir adelante, pero esta vez convertidos en nube con una perspectiva más clara de la ruta y eludiendo próximas caídas. Acercarnos al apabullante caudal de la humeadora es una experiencia altamente intimidante. Sentir tan de cerca esa fuerza demoledora de la naturaleza nos recuerda lo frágiles que somos físicamente. Pero si queremos experimentar aún más ese enorme poder, lo que hay que hacer es llegar al corazón mismo de la humeadora, donde el monstruoso rugir de sus aguas correrá sobre nosotros, haciendo que se estremezca hasta el más mínimo poro de nuestra piel. No será un momento propicio para meditar, pero si habrán pensamientos y emociones que nos impactarán sacándonos del contexto cotidiano. Haciendo que la confianza se escabulla, que el miedo aflore y entendamos que aquí, el ego, las vanidades y las castas pierden todo sentido. Esta es una experiencia maravillosa que deberíamos vivir más seguido todos los seres humanos, para no perder de vista que tan solo somos una ínfima parte de un todo, y que ya la vida que tenemos es un milagro que deberíamos honrar con respeto y amor por ese todo. Nuestra llegada a la finca Campohermoso fue un gran acierto. Las actividades son excelentes al igual que el hospedaje. Y la comida es de otro mundo. Espectacular. No, miren esto, esa presentación, el canastico, la hoja de plátano, esto está para recargar energías. Maravilloso. Ahora vamos rumbo a otra cascada de Santander llamada la Cascada de los Caballeros. Pero para llegar allá, primero tenemos que salir de acá, después de una tormentosa lluvia que duró toda la noche. Les cuento que está lloviendo bastante fuerte, me preocupa por el tema del regreso, la carretera mojada, oigan, truenos. Anoche llovió toda la noche, otra vez está lloviendo muy fuerte, mañana tenemos que regresarnos, me preocupa. Y caminar hasta donde dejamos la moto, donde nos espera una nueva sorpresa. Música 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 Música